Mi mamá, pues le robaron todas las cadenas y no se cocian, mamá. ¿Sí tenía la cuestión? Sí, no, o sea, le robaron todas las cadenas. Y tenía una cadena con un dije de un barrilito, ¿eh, mamá? Y me dijeron, mía, qué miedo, porque al día siguiente, a la semana siguiente que nos asaltaban, un lunes, una vez que llegamos a la casa, y adentro, en el balcón de la casa, ha aparecido un ramo de rosas y el barrilito, la cadena con el barrilito que le robaron a mi mamá, oye, nosotros mandamos a poner servicio, mandamos a subir el muro. ¿Por qué no teníamos vivienda? ¿Qué fue? ¿Apareció después del lado alto? De la dos alta, a mi mamá le apareció en el balcón un ramo de rosas y le apareció el barrilito, la cadena con el barrilito. ¿Qué fue? Dormíamos. Un poquito en los cuatro, ¿verdad? Que fue el único que yo he enamorado del lado de tu mamá. ¿No? ¿Ah? ¿A saber? ¿Y por qué le puso flores? Mi mamá vi con miedo después, ¿todas no querías hablar de rosario? No, ¿sabes por qué le puso flores? La ganancia y firmar. ¡Ja, ja, ja, ja! Ay, Dios mío, mañana me llevan a salir al colegio. ¿Qué es lo que le puso? 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 Sí, menos Zuli. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No, sí, Pedro! ¡Ja, ja, ja! Y doña Zuli y don Elías. Ahorita vamos ya por las palmas, ¿te tienes? ¿Qué es lo que le puso? ¡Ja, ja, ja! ¿Qué es lo que le puso? ¿Mi amor? ¿Cómo estás? ¿Amorcito? ¿No, no? No, no, ¿quién habla? ¿Te acuerdas que le puso a Rafael El paderno? ¿Qué es el paderno? ¿Qué es lo que le puso? Se dice que a las doce, ¿o qué la son? Música, vos sos un bifíjate Ay, ya, pero es mi correo, ¿me vas a agregar? Te voy a mandar una foto Soy enamorada anónima ¿A dónde? Te vas a buscar en tu cuadro, lo revisás página por página Lo vas a encontrar O mi hype, mi hype, ahí buscame ¿Me llamaste aquí? Sí, me llamaste aquí ¿Aló, aló? Estributivo Estributivo Este es tu número Ay, ya, ¿sabes qué? Mira, te digo la verdad Estaba en Burger King, mira Estaba viciando de Teleolejito Lo divino de las cajeras Lo divino de las cajeras Sí, te lo juro, mi hype Te mandé una chava que te mandara saludos Y un bajo con hielo, pero Lo divino de las cajeras Un bajo con hielo, mi amor ¿Al sabor? ¿No los he encontrado? Búscalo, con paciencia, mi amor ¡Ay! ¡Ay qué poder! ¡Ay qué poder! Una semilla de carita no lo tengo. ¡Ay Dios mío! ¡Me van a saltar! ¡Aló! ¡Ay mío! ¡Mira aquel barrito! ¡Sí por favor! ¡Encuéntrame! ¡Qué trago! Vaya pues y después a las... no me vayas a armar las 12 porque voy a estar dormida. Ya te llamaste ahorita. No porque voy a estar dormida, no tengo que estar viajando. Vale pues pero si no pones las 12 es porque estás dormida. ¡Chequen! Me encontramos. ¡Jajaja! ¡Qué pasa! Rafael. Eres uno de los compañeros clavos. El hijo de doña... chica. Margarita chica. Ajá pero es que fue molestarlo. Porque dejó el cuadernay entonces todos le manchamos y le pudimos tontar. Y que no llamas. Y no hay teléfono. ¡Ay! No solo el de Sara pusimos. Es que como no me... hasta hoy me conoció le puse mi número pero... Era por molestar. Sí y no... no reconoció la voz y nada. O mi voz es diferente por el teléfono. No huele a mi. Es igual ma. Es igual que... O sea... Hay...